Victoria del Real Madrid 1-2 frente al Celta de Vigo, una victoria que nos acerca un poquito más a la Liga, victoria clave antes de la Champions, donde ha habido muchas jugadas clave que analizamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 1-2 frente al Celta de Vigo, en un partido donde el Real Madrid ha sufrido mucho hasta el final, un encuentro donde prácticamente nunca hemos tenido el control, el dominio de la situación, de lo que podía acontecer en el devenir y por supuesto antes de irme con lo estrictamente futbolístico voy a analizar lo que han sido las jugadas polémicas o mejor dicho supuestamente polémicas porque analizando cada una de las jugadas del partido, cada una de las jugadas clave, porque eran elementales en forma de penalti o en forma de no gol, pues tengo que decir que los tres penaltis que le han hecho al Real Madrid son falta y penalti, es decir, yo entiendo que pueda generar en el antimadridismo muchísima frustración, en la afición viguesa también muchísimo cabreo porque oye no es normal que al Madrid que repitan penalti cada cinco años pues que repiten ya tres en un partido es una cosa absolutamente de locos pero los tres penaltis que se han pitado en Baleidos son penalti a favor del Real Madrid y en cuanto a la jugada del gol del Celta de Vigo en la primera parte pues que quieres que os diga fuera de juego posicional en la acción de Yago Aspas por ir a por el balón cuando todavía no había entrado y David Alava quería y tenía opción de sacar ese balón por lo tanto chico estás en fuera de juego estás interviniendo en la acción del del previo al gol cuando todavía el balón no había entrado pues en mayúscula fuera de juego estás interviniendo en la situación de la jugada ya está fuera de juego yo entiendo insisto a mí me cabraría en plan joder qué mala suerte tal no sé qué chico esto es fútbol y en este caso la polémica porque ha habido muchas acciones en realidad va a haber mucho ruido mediático mucho ruido antimadridista mucha gente quejándose porque al final el Real Madrid ha obtenido tres puntos súper importantes en un día donde casi todo estaba en contra tras el 04 ventana de selecciones y era un día complicado frente a un buen equipo como es el el Celta de vivo esa es la realidad y no voy a poner paños calientes no me ha gustado en líneas generales el partido del Real Madrid entre el más y el menos entre lo positivo y lo negativo muchas cosas a nivel futbolístico más negativas que positivas nos han costado dominar el centro del campo ahí lo tenéis la cmk le falta ritmo pero es así toda la temporada Ancelotti lo sabe y no lo lee y es erre que erre guitarra sobre los mismos errores y el equipo ha curado de nuevo por momentos incapaz de tener un presalto coordinado incapaz de robar bien arriba frente a un equipo que además tiene mucho dinamismo mucho movimiento sin balón muy buena capacidad técnica para trasladar el balón el conjunto del chacho cutet y nos ha costado robar y en los momentos donde teníamos resultado a favor a curamos retrocedíamos problemas en los perfiles de retorno Asensio 8 defensivamente un partido calamitoso Lucas Vázquez con problemas Casemiro no llegaba a las coberturas otra vez en modo inmovilista no está teniendo su temporada Casemiro es la pura realidad ahora mismo del pivote brasileño y mientras tanto cross de menos a menos y Modric con detalles pero insuficiente deja mucha calidad nadie duda del buen golpeo de balón de Modric y cross pero el centro del campo necesita ritmo 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 frecuencia de robo salida y conducción ruptura de líneas el Madrid no rompía líneas y si encima Vinicius tampoco tenía el partido pues el único eslabón positivo a nivel de juego ha sido el autor de los dos goles que ha fallado es verdad un penalti pero clave de nuevo Benzema marcando los penaltis y clave también entendiendo el juego porque sólo cuando él aparecía entre líneas parecía haber clarividencia ofensiva en tres cuartos de ataque del conjunto hoy de Davide Ancelotti que en los cambios al margen de que obviamente se pedía gritos cambios en el perfil derecho porque por ahí Javi Galán estaba siendo un cuchillo un cuchillo penetrando pues el centro del campo necesitaba auxilio y aparte de Carvajal y Rodrigo que tenían que entrar que era cambio necesario refrigerar el cuadernante derecho pues lógicamente hoy Valverde tenía que haber sido un jugador importante desde el principio pero tenía que haber entrado 15 o 20 minutos antes al menos de los que de los que entró yo lo hubiera metido al finalizar la primera parte pero bueno ya sabemos que aquí en el Gran Madrid los cambios van normalmente a la velocidad que van vamos a ver lo de Militao que ha terminado con problemas esperemos que sólo sean calambres porque en Stanford Bridge Militao es capital capital tremendamente importante en la defensa del Gran Madrid al margen de sí en el gol que ha marcado el celta de Vigo de Norito podemos hablar de varios fallos el primero la vuelta de ascenso al retornomalismo Lucas Vázquez fatal cerrando ese balón y luego Militao yendo por Uruguay sí pero Militao elemental defensivamente para este equipo y luego pues eso la entrada de Ceballos en vez de Kamavinga en la segunda ronda de cambios pues una puñetera vergüenza que Ceballos entre en una rotación de cambios antes que Kamavinga cuando Kamavinga es un jugador que ha tenido más minutos esta temporada ha sido mucho más importante y para poder correr al espacio con un celta volcado arriba chico Kamavinga es muchísimo más rápido y tiene más conducción en líneas campo a través de lo que te puede dar Dani Ceballos o sea era de Perogrullo pues bueno antes el andaluz que que no venga bueno cosas que a mí poderosamente me llama la atención no sé si a vosotros también así que en resumidas cuentas nos quedamos con lo de Perogrullo los tres puntos eran elementales hoy había que ganar como fuera de la manera que fuera pero futbolísticamente el equipo ha dado una imagen sobre todo discontinua irregular vulnerable defensivamente muy aculado muy metido cerca a Courtois frente a un celta que lo ha intentado muchas veces muchos centros muchos pases tienen calidad y al final pues hemos obtenido en ese margen de éxito y acierto más éxito en las acciones con respecto al celta y ahí hemos tenido la ganancia del partido algunos pueden pensar que esto tiene en línea directa con lo que pueda pasar frente al Chelsea el Chelsea ha perdido contra el Brentford 14 ha hecho un partido lamentable creo que son circunstancias diferentes pero es verdad que yo me baso más que la imagen de este partido en un poco la sensación y la sintomatología que ofrecen algunos jugadores de cierta fatiga de falta de ritmo de juego y de falta de ser jugadores pues con mayor agresividad e intensidad en el juego y no a Madrid le falta puntos para meter piernas para robar y ser un conjunto muchísimo más potente a nivel táctico y a nivel de piernas y eso se arregla sobre todo metiendo gente joven en la zona del corazón del campo que es el medio del campo por mucho golpeo técnico que tengan cross y modric el equipo necesita chispa que hoy por ejemplo pues no tuvo vinicius y que sólo mantuvo en el día de hoy como digo karim benzema me gustaría leer vuestros comentarios al respecto yo creo que el tema de la polémica podemos hablar lo que nos dé la gana insisto ahí tenéis todas las imágenes tenéis todas las situaciones clave puntos de inflexión con los penales con el gol que no es gol en realidad por ese fuera juego de llago aspas en fin yo creo que queda bastante claro insisto que os podéis cabrear los anti madridistas hoy veáis una oportunidad propicia porque el madrid ha jugado mal y porque venía como venía después del 04 también contra el barça pero hemos resistido hemos ganado y seguimos ahí manteniéndonos firmes con el resultado pero también con la autocrítica que hay que hacer de un partido con muchos aspectos a mejorar y dejar a los próximos partidos espero un real madrid desde luego en otra dinámica muy mejorable y que es fácil de mejorar yo espero un real madrid mejor no sólo contra el Chelsea sino en los próximos partidos nos vemos en el próximo vídeo adiós y